Con un blanco y largo velo te cubrieron de asares tus cabellos adornaron y en tus lindas manecitas colocaron blancas rosas como tú tan preciosas ante un Cristo arrodillada te casabas con el hombre que yo sé que tú no amabas solo sé que por dinero y apellido para siempre de mi lado te alejabas María Isabel, divina mujer tus caricias y tus besos nunca yo podré olvidar Oh, cruel mujer sin corazón que eres muñeca de losa con el cuerpo te hace rir Con un blanco y largo velo te cubrieron de asares tus cabellos adornaron y en tus lindas manecitas colocaron blancas rosas como tú tan preciosas ante un Cristo arrodillada te casabas con el hombre que yo sé que tú no amabas solo sé que por dinero y apellido para siempre de mi lado te alejabas María Isabel, divina mujer tus caricias y tus caricias y tus besos nunca yo podré olvidar Oh, cruel mujer sin corazón que eres muñeca de losa con el cuerpo te hace rir María Isabel, divina mujer María Isabel, divina mujer tus caricias y tus besos nunca yo podré olvidar Oh, cruel mujer sin corazón eres muñeca de losa con el cuerpo te hace rir Bien, bien, bien